Sinaloa News.com Periodismo en línea Una unidad de inversiones Y aquí viene cada uno de ellos En lo que puedas empujar Quiero pedirte que hagas tú Para nosotros es un gusto El poder recibir Esta es tu bancada Cuenta con ello Pero de manera recibida Bien, ya sé Quiero que me permitas entregarte Un libro Con una cartera De proyectos Prioritarios, estratégicos Tenemos la oportunidad Y ahí les encargamos El tema del campo es fundamental Además el primer ministro El ministro más importante de Latinoamérica Tiene que hacer la defensa Yo soy presidente en la Conago del campo Y además la soberanía alimentaria Es una política que no podemos hallarle Y tenemos que apostarle Y después del esfuerzo que hizo Sinaloa No puede dejar de reconocérsele eso Del que nos sentimos parte Del que nos sentimos De veras en las venas Porque fue un esfuerzo que nos tocó ver Creo que es la más profesional La más construida La que se ve que tiene mayor tiempo dedicado Y obviamente eso Queremos que rinda frutos Las desveladas en las noches presupuestales Porque a Sinaloa le vaya bien Yo creo que ningún gobernador Le abren las puertas en todos lados Y al PAN Extraordinario Fui al PRI gracias a la generosidad De los diputados Y agradezco a Alfredo Que me haya abierto esa puerta Y que nos acompañe aquí Y que tú nos recibas La condición que tiene Sinaloa Es esa Que los políticos muestran Su verdadero Este peso Que los políticos muestran Las indias ¿Cómo se llaman? No, esas Para que vayas Sinaloa Sinaloa News Punto com Periodismo en línea